Una cumbia buena Aquí a 97 Y que va a cañar Ya nos movieron todos otra vez Y que venga Por los siglos de los siglos Hasta que Dios lo decida Que abran con el sabor ¡Fanny! Y dice Bienvenidos hoy Maldito Desafuadado Soleme Esta noche ¡Fanny! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!